Es que te miento si hablamos de amor Sin aviso esto pasó de ser un pasatiempo A lo que juramos nunca regresar Pero cuando te vas El mundo no acelera y te extraño No sé cómo explicarlo Yo me desespero, yo me desespero Siento que me falta algo Cuando tú no estás me cambia la vida Y amarte aún más Yo preferiría que seas millonario Triste y solitario Rodeado de lujos que no tienen tu valor Nada de eso se compara con tu amor No, nada de eso se compara Yo sé que mucho tiene que ver La distancia, mi forma de ser Pero sabes que te amo Oh, oh, oh Que bien queda tu sonrisa con la mía Tu mirada me inspiró tantas poesías Y el perfume de tu pelo Me atraviesan los sentidos y los duelo Y es lo que más anhelo cuando te vas El mundo no acelera y te extraño No sé cómo explicarlo Yo me desespero, yo me desespero Siento que me falta algo Cuando tú no estás me cambia la vida Y amarte aún más Yo preferiría que ser un millonario Triste y solitario Rodeado de lujos que no tienen tu valor Nada de eso se compara con tu amor No, nada de eso se compara Yo sé que mucho tiene que ver La distancia, mi forma de ser Pero sabes que te amo No, nada de eso se compara con tu amor Cuando te vas El mundo no acelera y te extraño No sé cómo explicarlo Yo me desespero, yo me desespero Siento que me falta algo Cuando tú no estás me cambia la vida Y amarte aún más Yo preferiría que ser un millonario Triste y solitario Rodeado de lujos que no tienen tu valor Nada de eso se compara con tu amor No, nada de eso se compara Yo sé que mucho tiene que ver La distancia, mi forma de ser Pero sabes que te amo Te regalaré mi vida Todo lo que tengo es tuyo Yo solo quiero que vuelvas Que no nos pueda el orgullo Te regalaré mi vida Todo lo que tengo es tuyo Yo solo quiero que vuelvas Que no nos pueda el orgullo Te regalaré mi vida Todo lo que tengo es tuyo Yo solo quiero que vuelvas Que no nos pueda el orgullo ¡Ele, la ley, baby!